Hola, soy el Dr. Eiland Shapiro, el Director Médico de Bienestar y Educación para la Salud en Altamed. Hoy quiero hablar sobre las visitas de telesalud y cómo prepararte para ellas. Primero, ¿qué es una visita de telesalud? Usando un celular, teléfono fijo, una tableta o una computadora portátil, puedes hablar con tu médico por teléfono o por video. Para prepararte para tu próxima visita de telesalud, es importante recordar lo siguiente. Puedes hablar de las mismas cosas que harías en una visita regular al médico, incluyendo tus síntomas y preocupaciones. Las visitas de telesalud son una buena opción para muchas necesidades de rutina de salud, como rasguños menores e infecciones o dolores de garganta. También pueden ser usadas para ayudarte a controlar condiciones crónicas como la diabetes y el VIH. Antes de tu visita, anota la información y las preguntas sobre tus condiciones y medicamentos. Tu doctor te llamará dentro de una hora de la cita o puede llamarte antes. Es posible que solo tengas una cantidad limitada de tiempo, así que aprovecha al máximo buscando un lugar en casa donde puedas hablar libremente y sin distracciones. Debido a que tu doctor no puede hacer un examen físico, debes estar preparado para brindarle toda la información que puedas y describirle tus síntomas. Para más consejos e información que puede ayudarte a ti y a toda tu familia a crecer saludables, visita nuestra página web altamed.org.bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!